¡Largaron el clásico producción nacional! Asume el control de la prueba en el medio, la número 3, Lingalonga. Estira tres cuartos de cuerpo, la persigue abierta, la número 4, Back Rison. A tres cuartos de cuerpo, mejora los palos, la número 1, A, E, I, O, U. Tres cuartos de cuerpo, abierta, la número 6, Flor Real. A tres cuartos de cuerpo, por dentro, la número 2, Rubia Carbonera. Como puntera, por dentro, la número 3, Lingalonga. Corre con tres cuartos de cuerpo, la persigue abierta, la número 4, Back Rison. Tercera ubicación, a un cuerpo y cuarto, los palos, la número 1, A, E, I, O, U. Tres cuartos de cuerpo, abierta, la número 6, Flor Real. A tres cuartos de cuerpo, se arrima la número 5, Barceloneta. Viene cerrando la marcha, dos cuerpos y cuarto, la número 2, Rubia Carbonera. ¡Ay, lucha adelante! Abierta la número 4, Back Rison. En los palos, la número 3, Lingalonga. Un cuerpo y cuarto, abierto, gana terreno, la número 5, Barceloneta. A un cuerpo y cuarto, los palos, la número 6, Flor Real. A tres cuartos de cuerpo, viene ganando terreno, la número 2, Rubia Carbonera. Tres cuartos de cuerpo, por dentro, la número 1, A, E, I, O, U. Alcanza y domina en el medio, la número 4, Back Rison. Estira la cabeza de ventaja, el segundo puesto abierto, la número 5, Barceloneta. Ingresar, en la recta final, 300 metros para el disco, cabeza a cabeza, los palos, la número 4, Back Rison. Abierto, la binación, la número 5, Barceloneta. A varios cuerpos, castigando a la número 6, Flor Real. 150 para el disco, por dentro, la número 4, Back Rison. Se desprende con dos cuerpos y cuarto de ventaja, 50 metros finales. La número 4, Back Rison. Con Héctor Fabiarrasso, ganan el clásico producción nacional y cruzaron el disco.